Hoy el salto nos encontramos en Carabanchela en el segundo intento de desahucio de Ana María donde alrededor de unas 100 personas han pasado la noche y se encuentran dispuestas a resistir cuando llegue la policía para pararlo. No toleramos ni un desahucio más. No toleramos ni un desahucio más. Yo en una situación muy grave, muy mala, porque acabo de 30 años, que tengo mi vida aquí, que tengo un hijo que está enfermo, me quiere el chal de mi casa. Y yo no sé por qué es el motivo que a mí me quieren echar de la casa. Ana María y su familia llevan más de 30 años viviendo en esta vivienda. Ella lleva desde el 93. Esta vivienda al principio estaba a nombre de su tío y que a los pocos años se fue de la casa dejándosela de ella. Ella estuvo viviendo hasta ahora y pagando siempre el alquiler. Y hasta que en 2018 más o menos es cuando intenta pedir la regularización del contrato, junto con otras también de vecinas del barrio, para que pudiese entrar ella en el contrato. Y este procedimiento se le ha sido denegado. Y mientras tanto ha empezado un estudio por parte de la propiedad de la agencia de la vivienda social. Y salió un informe bastante desfavorable, donde había claramente varias mentiras, diciendo que el barrio no estaba cuidando, que era su culpa. Empieza el procedimiento judicial, Ana María llega al sindicato hace dos años. Es entonces buscando un canal de negociación con la propiedad que nunca obtuvimos. Tenemos también todo el papeleo también para la vulnerabilidad, para demostrar el famoso carnet de la pobreza. Y bueno, porque la situación de Ana María es complicada, tiene un hijo discapacitado a su cargo claramente, con ella vienen también las hijas y las nietas. Pues, momentáneamente va a estar suspendido. ¿Dónde está Ana María? ¿Dinero con qué pagarse, de verdad? Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y bueno, dado que nos llegaba la comisión judicial, y hemos llamado a juzgado, que nos ha comunicado que se había suspendido el desahucio, y evidentemente, bueno, gracias a la presión y todo, se han logrado aceptar los recursos que han interpuesto. Que Ana María y su familia se puedan quedar aquí, en la casa que les pertenece, y que sigan organizándose con el sindicato, porque solo así es la única manera que tenemos para hacer frente a los problemas que tenemos delante. Gracias.